¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, solo tengo que... respirar. Ok, respira, aquí estoy. Toma tu tiempo, respira y... y te llevo con un doctor, ¿sí? ¿Estás bien? ¡Ayúdenme a una ambulancia! ¡Por favor, alguien! ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? May. May. ¿Qué estás haciendo, May? Por favor, despierta y háblame, ¿sí?